Estrenamos película dominicana, precisamente, Stephanie Acosta anda en búsqueda de esas imágenes y contarnos lo que está sucediendo en un centro comercial de la República Dominicana. Stephanie, muy buenas noches. Adelante. Bueno, señores, me trasladé hasta la premiere de la película Atraco por Joder, una nueva producción dominicana que se une a la cartelera de los cienes dominicanos y que todos vamos a poder disfrutar, producción y dirección de Eddie Jiménez. Cuéntanos esta experiencia. Mira, es una experiencia súper maravillosa, ya que yo vengo del mundo de la actuación y ahora aquí dirigiendo una película urbana para toda la familia con mensaje positivo y más de lo que se trata ahora mismo de los secuestros express que están sucediendo en la República Dominicana. de tres amigos que están cansados de la monotonía y ellos deciden salir a Atraco por Joder y encuentran a J-Flow en el camino y agarran y lo llevan a vivir una aventura por la ciudad y los demás tienen que venir a verlo al cine. Bueno, y se ve que va a ser muy jocosa. Imagínense, Bullying 47, Nico y también el Jeffrey. Cuéntanos por qué elegir esos personajes. Mira, si usted supiera, cuando estábamos escribiendo Víctor Janik y yo empezamos a discutir los personajes, yo creo que nosotros escribimos exactamente para los personajes. Escribimos para Bullying, escribimos para el Jeffrey, escribimos para Nico, escribimos para Apocalipsis que están viendo la película, para Alex Valera, para... Yo creo que fue un engranaje total para Bray Valga también de Santiago y fue tan jocoso que yo creo que yo, la producción que yo he estado de todo el mundo y tengo desde hace más de 15 años en el mundo del cine, que yo he estado que ha sido tan fácil trabajar con los actores porque ellos son la película. Ellos son la película. Es su tercera película. ¿Qué los dominicanos van a poder disfrutar? ¿Qué mensajes tú quieres llevar con esta película? Bueno, es un mensaje positivo ahora de lo que, como dije, de lo que se está sucediendo en los secuestros express en la República Dominicana. Ya me han preguntado muchísimas personas por qué atraco, por joder. ¿Por qué atraco, por joder? Porque necesitamos dar un mensaje positivo a la sociedad. Entonces, el dominicano tiene que ser inteligente. Si es atraco, por joder, es porque es una sátira, es al revés. Es al revés lo que yo quiero tratar y es de que cada personaje transmite algo sobre la corrupción de República Dominicana. Es la educación, es la delincuencia. Todo lo que está sucediendo ahora mismo en la República Dominicana. Mira lo de esto ahora de Netflix, que venía a hacer una película. Un vejecine. Exactamente. Venía a hacer una película en la República Dominicana y los actores no lo dejaron venir, los niños, porque están inseguros ahora mismo en la República Dominicana. Se sienten sumamente inseguros. Entonces, yo quiero que el mundo sepa que la República Dominicana lo tiene todo y que vengan a ver esta película por el mensaje que tiene. O sea, de cada personaje tiene que sacar lo humano que tiene para lograr su sueño en la vida. Una gran pérdida económica en el país. Exactamente. Entonces, ¿qué va a ser Bulleen 47 y el Jeffrey y Nico, que es el actor principal? Exacto. Bueno, actor principal Nico y Bulleen, como ya lo dijiste, ellos dos son, Bulleen es un atracador y el personaje de Nico es el artista tique que viene de fuera, como es el rubito, el ojo claro, yo lo puse a ver, como que viene de fuera. El Jeffrey es el jefe de la banda de los atracadores. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias y todo el mundo, recuerden, 11 de julio en todos los cines del país, vengan a disfrutar de Atraco, por joder, una película para toda la familia y no se la pueden perder. Bueno, yo me voy a quedar en esta premiere y regreso con ustedes al estudio. Ya nos contarás. Gracias, Estefanía.